El mix Maillatín Arturo Mi casita Arturo Arturo 25 de la segunda, la dueña de los citarios 25 de la segunda Satería Don Juan Evo Oye, qué rico Chimbantano Chichí Chichí Buena, Alonso Muchada Muchada Está pasando el tiempo De algo diferente Dígase yo conmigo Que yo no eres la misma Será que tienes otro Como dice la gente Digo Que todo se me viene encima Te voy a preguntar Que se no va de mí ¿Y dónde está el amor? Te duele de él Dime que no es verdad Ya mueres por mí Y me teme o me sea Por el valor No... No... ¡Buenas aventuras! Una aventura Una más Solo una aventura eso fui de ti mi amor Chiquito Chichín Rosita Menezes Once la primera La cabañita Rosita Menezes Chichín 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 Muy triste Tengo ganas que llorar a recordarte Te busco y tú no estás cuando te fuiste hasta me hice matar me ignoraste es lo que me dolió yo no sé lo que me dolió te burlaste de mi amor te tocaste la vida yo no soy lo que me dolió tan señora por amor como un niño así más cuando no tiene un jefe ya no estás protestarás te fuiste una aventura más una aventura más una aventura de amor una aventura sin dolor ya no soy nada sin ti una aventura más una aventura una aventura una aventura sin ser ya no soy nada sin ti oye qué rigor y ahora para Koki y Che en el cielo de parte de los pioneros de el clínico de el 5 de la segunda esa batería con mucho cariño para Koki y Che en el cielo de el 5 de la segunda los pioneros de el clínico y ahora ya es tarde para remediar tú me fallaste tú me metiste fui cifrable ya no vas a besar a mí matarse la ilusión que sintió mi corazón ahora recuerdo aquella noche que solíamos pasar entre cerveza y cigarros hasta el amanecer recuerdo los momentos en la intimidad cuando recuerdo tu cuerpo de principio hasta el final se terminó la ilusión se terminó la ilusión tendría que llorar por ti y perdóname me estoy riendo de ti tendría que llorar por ti y perdóname me estoy riendo de ti y júñor feliz cumpleaños bueno el lomito ahí estamos dice la tributaria de salada ¡Gracias!